El día de hoy tú y yo vamos a hacer un sombrero para dama en pelo de conejo portugués extra fino. Así es bandita sombrerera, excelente día, vamos a realizar un sombrero en pelo de conejo portugués extra fino para dama. El color es un color muy bello que es color beige en el mejor material que manejamos. Como ya saben este material se trabaja de una manera muy diferente, tenemos que vaporizar el material para que posteriormente lo metamos al molde o la orma. Una vez que dejamos secar pasamos al recorte del ala y pasamos a lijar el borde de la misma. Eliminamos la marca de la cuerda para que posteriormente le coloquemos su tafilete interior. Y una vez colocado el tafilete vamos a darle la magia en la forma fedora. Recuerda que todo nuestro trabajo es 100% artesanal realizado a mano. Una vez terminada la forma vamos a darle el diseño y la decoración de este bello sombrero. Una vez terminado esto así es el resultado final del diseño de este bello sombrero pelo de conejo portugués extra fino. Una verdadera belleza en sombrero. Recuerda bandita si tú deseas un sombrero como este, chicas, chicos, es un sombrero realmente bello, 100% artesanal. Comparte, deja tu like, tu comentario y lo más importante nunca dejen usar sombrero.